Hey, hola a todos, aquí Nicolete comentando para un nuevo video, esto es para el canal de esta vez de Path of Shadows Prototype Hey, hola a todos, aquí Nicolete comentando para un nuevo video, esto es para el canal ¡Suscríbete al canal! Vamos a probarlo, a ver que tal está A ver Ok Te resucito yo al mar en un cuerpo nuevo, yo te molesto sin recordarme, voy a traer su cuerpo a un poco más Por lo que me gustan? Ok Ok. Use your new powers to clear your own path of shadows. 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 ¿O será como una extracción para poder dar la vuelta ahí? ¿Muerto? ¿O qué pasó ahí? Ahí está, muerto Y me mata Ok, no entiendo esta parte Se supone que así me portré Así creo sombra Ok Ok ¿Cómo se ve acá? No lo entiendo... ¿Viene? No, no viene... No, no viene... No, no viene... ¿Está bien? No, no viene... No, no viene... No, no viene... Al parecer no hay nadie... No, no viene... Ok, ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué es el pajarito... Ok, no entiendo qué es lo que pasa, pero... Se me está empezando a trabajar un poco... No, no viene... No, no viene... Oh, corre, corre, corre... Bueno, creo que debería dejarlo hasta acá... Porque ya me está empezando a dar un poquito... Sí, ya me está trabando un poco... Y pues... Ya hicimos la primera parte, entonces... Vamos a ver... Bueno, espero que les haya gustado y hayan disfrutado el juego de Path of Shadows... Y bueno... Nos vemos en el próximo video... Adiós...